¿Cómo el rey don Alonso se volvió a Portugal? El rey don Alonso de Portugal desque se vido vencido y gastado, y que no le habían acudido en Castilla según pensó, y se vido con pocos dineros y poco favor, y vido que en demasiada manera crecía el favor del rey don Fernando, y como le había tomado a Burgos y a Zamora, y vido que de grado se le daban muchas villas y lugares, consideró no ser segura su estada en Castilla, y dejando sus alcaides y guarniciones se fue a Portugal, donde con mucha tristeza y lloro de los suyos fue recibido él y el príncipe don Juan su hijo, quedando el fuego de la guerra en Castilla encendido. Y luego como salió de Castilla, el rey don Fernando puso el cerco a toro y tuvo lo cercado fasta que tomó la ciudad y fortaleza, la cual se tomó por partido ocho meses después de la batalla, en el mes de noviembre del dicho año de 1476 años. En el cual dicho cerco se dieron muchos combates y jobo muchas cosas de contar, especialmente se dio un gran combate a la ciudad por mandado de la reina, en que fueron enlodar el conde de Benavente, y el almirante, y el obispo de Ávila que después fue obispo de Cuenca, y don Fadrique Manrique hermano del conde de Paredes y otros. Y dieron satal recaudo los de la ciudad, y hicieron tanto daño en los combatientes que se jobo de dejar el combate, y dejado, proveyeron poner en el cerco buen recaudo fasta que todo lo tomaron como dicho es. Y no penséis que solo este cerco en este tiempo tenía el rey don Fernando, que tenía otros muchos cercos sobre villas y castillos que sería luengo de escribir, que tenía cercados a Castronuño, a Cantalapiedra, siete iglesias, cubillas y otros castillos que tenía el alcaide de Castronuño y otros caballeros. ¿Cómo se tomó la ciudad de Toro? Porque fue gran llave el cerco de Toro para la Concordia de Castilla quiero aclarar mejor cómo se tomó. Debéis saber que Dende a pocos días después de la batalla, ido el rey don Alonso a Portugal, el rey don Fernando hizo poner guarnición y cerco a la ciudad de Toro en esta manera. Puso guarnición en San Román de Ornija, y a dos leguas de Toro, y en Villar, y en Bezames que son lugares de su comarca, que la corrían cada día, y no osaba salir nadie de ella. Y escalaronla una noche, por el aviso y consejo de un hombre llamado Bartolomé Pastor, por la parte del río, y abrieron la puerta de la puente los escaladores por de dentro la gente de la celada, y un capitán de las guarniciones llamado Espinosa tuvo la forma del concierto con el dicho Bartolomé Pastor. Y des que la gente comenzó de entrar, entraron por la ciudad hasta la plaza, y como fueron sentidos, los de la ciudad comenzaron de pelear y trabajar por los Bocar fuera, y eso mesmo facían los de la fortaleza, y nunca pudieron, y la ciudad se hinchó de gente del rey don Fernando, y entonces arrojarons a la fortaleza los que pudieron. Y el conde de Marialba portugués, que estaba por capitán y gobernador de aquella ciudad, salió huyendo fuera, y fuese a meter en Villa Alonso, un lugar y fortaleza de Juan de Ulloa, y la mujer de Juan de Ulloa al caide de Toro, quedó en la fortaleza de Toro con 80 escuderos, y cercó luego la gente del rey don Fernando la fortaleza, y tuvo la treinta días, y en cabo de este tiempo diose a el rey y a la reina a partido, estando la reina en el cerco. De cómo el rey don Alonso fue a Francia a demandar socorro al rey Luis y no se lo dio. Pasados algunos pocos de días después que el rey don Alonso salió de Castilla, como dicho es, estando en Portugal ordenó ir a demandar favor y ayuda al rey de Francia, quedando su rey el fijo el príncipe don Juan, alzado y titulado por rey de Portugal, y estuvo en Francia con el rey Luis, el cual no le acudió, ni dio favor según remaneció. Y lo que allá entre ellos pasó, no se supo, y después de haber estado allá algunos días en Francia, se volvió a Portugal. Y después que salió de Castilla el rey don Alonso Fasta que volvió de Francia en Portugal, pasó un año poco más o menos, y el rey don Juan su fijo, le volvió el reino y título, y así estuvieron ambos en el reino como padre y fijo, y la reina dona Juana que de Castilla llevó, que él intituló de reina para se casar con ella, a la cual decían que nunca jobo acceso, y la fizo guardar en Portugal hasta que él fue. Según adelante se dirá, en todo este torno de tiempo siempre había cruel guerra en Castilla y Portugal, y las parcialidades, y tenía el rey don Fernando diversos cercos puestos a sus contrarios, y siempre los portugueses eran vencidos las más veces, y robados, y muertos, y destrozados ellos y los de sus valías. Que a los castellanos se iban a ellos como de vencedores a vencidos, y de favorecidos a desfavorecidos, y sacaban grandes cabalgadas de Portugal, y tanto que todas las fronteras de Portugal eran yermas y despobladas. De la toma de Castronuño, y de cómo se dieron al rey don Fernando muchas ciudades, villas y lugares, y pusieron debajo de su obediencia a toda Castilla la vieja el rey y la reina, y los contrarios le vinieron a demandar clemencia. Castronuño fue la primera fortaleza que el rey don Fernando tomó en aquella tierra, y tuvo la cercada el rey don Fernando desde el principio que le comenzaron a cercar fasta que se tomó, once meses, en que la combatieron con las lombardas fasta que no había que derribar, donde murieron muchos hombres de los cercadores, y de los de dentro también. Y en cabo de ocho meses de cerco puesto en forma, que no salía uno ni entraba otro, se dieron a partido los cercados y se fueron a Portugal, y el rey don Fernando tomada la fortaleza, la fizo derribar y asolar toda por el suelo. Y antes de esto tomó a Cantalapiedra en dos meses de cerco, y a siete iglesias, y cubillas, y árabe, y a San Cristóbal y a las otras fortalezas que tenía el alcaide de Castronuño. Y para que mejor podáis saber en qué año fue cada cosa, es así que el rey don Fernando tomó la fortaleza de Burgos año de 1476 en el mes de febrero, en este mismo tiempo y año se le dio Zamora, y vino luego de Burgos a la favorecer, y vino el rey de Portugal desde Toro a cercarlo a él y a la ciudad por el cabo del río, y estuvo en de, y el primer día de marzo de dicho año de 1476, se iba del cerco, y aquel día fue la batalla, y Dende a pocos días se fue en Portugal, y luego se pusieron las guarniciones y cercos sobre otros muchos castillos. Así como Cantalapiedra, y Castronuño y otros. Empero Tomado Toro se pusieron en forma, y tomó se Cantalapiedra y los otros, y quedó Castronuño, y pusieronle el cerco en forma fasta que se tomó como dicho es, y vino us a tomar en el verano del año de 1477 años. Habidas estas victorias tantas por el rey don Fernando y por la reina doña Isabel su mujer, luego jobo muchas vueltas en los corazones de los hombres, y gran esfuerzo en los de su parcialidad, muy gran tristeza y desmayo en sus contrarios, y los que de palabras se le habían ofrecido, de hecho lo venían a servir. Los que esperaban a viva quien vence, impedidos de los cruzados del rey don Alonso, con todas sus fuerzas no se le presentaban y servían. En este medio tiempo se le dio Madrid que le tenían cerco, y se le dio Atienza, y se dio Villena con la mayor parte del marquesado, y otras muchas ciudades, y villas y lugares que tenían los caballeros de Castilla, de ellos de sus patrimonios y señoríos, y de ellos de la corona real. En este tiempo ordenaron y ficieron hermandades el rey y la reina, en tal manera que ficieron mucha gente de a caballo que les pagaban las hermandades, y ficieron muchas lombardas, más de las que tenían, y muchos tiros de pólvora, de diversas maneras, y muchos roba de quienes. Visto por los grandes de Castilla que a la opinión contraria habían tenido, como nuestro señor pugnaba y peleaba por estos reyes y daba en sus manos tantas victorias, cada uno procuraba y procuró de venir a decir, Tibi soli pecabi, domine. Y el rey y la reina los recibían y facían con ellos sus partidos, y siempre usaron de mucha clemencia con todos los caballeros que se la demandaron. El arzobispo de Toledo conoció su pecado y demandó clemencia, y aunque el de servicio fue tan grande en les querer destruir en tal tiempo, la clemencia de ellos fue muy mayor, que todos se lo perdonaron acordándose de los servicios que en otros tiempos de él recibido habían, el cual les entregó cuantas fortalezas tenía. Y asentados los negocios de Castilla y León, y toda la tierra de allá puesta debajo de sus reales cetros, no sin infinitos trabajos de sus reales personas, ansí de las armas y ejercicios de la guerra que también ella como él usaban, como de la vigilancia y trabajo de sus espíritus que continuamente perdiendo el sueño habían consejo por no errar y por haber victoria de sus contrarios, propusieron pasar a los puertos y venir a tierra de Extremadura, donde Trujillo, y Medellín, y Mérida, y otros lugares y castillos les estaban en contra. Trujillo estaba por el marqués de Villena, de donde duque de Trujillo se llamaba, y a un maestre de Santiago, y allí vinieron el rey y la reina, y estuvieron en el verano del año de 1477 algunos días y tanto, fasta que Trujillo se les dio a partido por mandado del marqués de Villena que la tenía, y quedaron en contra Medellín, y Mérida y otras algunas fortalezas que estaban de la valía del rey de Portugal, que aunque fueron requeridos no se quisieron dar. De allí el rey y la reina por la sierra se vinieron para Sevilla, y en este viaje y en la toma de Trujillo, se fizo la conformidad entre el rey y la reina y el marqués de Villena, y el maestre de Calatrava don Rodrigo Girón, y el conde de Ureña su hermano, y la casa de Estúñiga. Y el rey y la reina los perdonaron y recibieron por suyos, a ellos, y a otros muchos que habían estado de sus valías, y les hicieron mercedes, y desde allí les comenzaron de servir estos dichos caballeros al rey y a la reina, y triunfaban mucho en su corte. ¿Cómo el rey y la reina vinieron a Sevilla, y cómo fueron ende recibidos? Continuando su viaje el rey y la reina para Sevilla, la reina se adelantó, y el rey quedó pacificando sus villas y lugares de las sierras de Constantina, y la reina doña Isabel entró en la ciudad de Sevilla en 29 días del mes de julio del dicho año de 1477 años, donde le fue fecho muy alto recibimiento por el duque de Medina don Enrique, que la tenía y mandaba desde la muerte del rey don Enrique, y por todos los otros caballeros, y veinticuatros, y oficiales de oficios reales de ella. Y por la clerecía de la ciudad. Y dende a un mes poco más o menos, entró el rey don Fernando, y le fue fecho otro tal recibimiento. ¿Quién podrá decir aquí la grandeza de la tan excelente corte que les siguió y tuvieron en Sevilla, de caballeros y prelados, duques, marqueses, condes, arzobispos, obispos, de anes, abades reglares y seglares, comendadores y grandes señores, así de estos reinos, como de Aragón y Cataluña, Navarra, Nápoles, y Sicilia, y de otras muchas tierras? El duque de Medina don Enrique, que mandaba a Sevilla y tenía las fuerzas de ella, luego se las entregó como vinieron, especialmente a la reina que entró primero, le dio las llaves de todo. Y estuvieron en Sevilla holgándose y habiendo mucho placer el rey y la reina, pacificando las cosas de la Andalucía fasta el mes de octubre. En este medio tiempo el marqués de Cádiz don Rodrigo Ponce de León, tenía a Jerez de la Frontera y Alcalá de Guadaira a su mandado y gobernación, alto y bajo, y Constantina, desde el tiempo del rey don Enrique. Así como tenía el duque de Medina a Sevilla, y el mariscal Fernando Arias de Saavedra, 24 de Sevilla, tenía la fortaleza de Utrera, y tenía a Zahara y a Tarifa. Y como Tarifa no era suya, demandábasela el almirante de Castilla, que estaba enajenada desde el tiempo de la guerra del rey don Juan con los infantes. Y por esto temió y fuese a Zahara, confiando que el duque de Medina tenía algún medio con sus altezas en su partido, porque él vivía con el duque de Medina, y de estas cosas decían algunos que el mariscal no debía ser solo en rebelar a sí. Y el duque de Medina y el marqués de Cádiz, aunque contrarios, siempre estuvieron de la valía del rey don Fernando y de la reina doña Isabel. Y el marqués no entraba en Sevilla desde la pelea del año de 71 que salió fuera. Y des que supo que el rey don Fernando entró en Sevilla, luego tomó consigo algunos de los suyos, y una noche con tres de a caballo dio al postigo del alcázar que sale al campo, y dijeron a el rey y a la reina como el marqués de Cádiz estaba al postigo, y que les venía a besar las manos, y mandaronle abrir y entró por el dicho postigo, y halló los ambos solos, y besóles las manos, y abrazáonlo el rey y la reina, y recibieronlo con mucho placer maravillándose mucho de su venida, porque había sido así y sin les de ella avisar. Y allí el marqués les dio las llaves de Jerez, Alcalá y Constantina, y les suplicó las fuesen a tomar que él allí las tenía a su servicio, y muy más fornicidas, y fortalecidas, y fabricadas las fortalezas. Que no las había recibido. Y de aquí pusieron el rey y la reina mucho amor con el marqués por ver su tan noble liberalidad, lealtad y confianza, porque por dicho de algunas personas, no creían sus altezas, que tan franca y deliberadamente se obvieran, y confirmaronle a Cádiz, y metieronlo en su amistad, consejo y secretos, y diéronle muchas gracias por el tan señalado servicio como les facia, y jovieron allí mucho gozo y placer aquella noche con él, y el marqués les demandó licencia, y besándoles las manos se despidió de ellos y se volvió aquella noche a Alcalá. En este tiempo acompañaban la corte el cardenal de España don Pedro González de Mendoza, y otros muchos obispos y prelados, este don Pedro González de Mendoza, fue arzobispo de Sevilla, y cardenal de España luego, desde que comenzaron de reinar estos rey y reina, que estaba vacante la sede en Sevilla desde el fallecimiento de don Alfonso de Fonseca que fue arzobispo de Sevilla, y el almirante de Castilla, y el condestable, y el duque de Alba, el comendador mayor que fue de Segura y Fuentes, que se llama la encomienda mayor de León. Contador mayor que fue de Castilla, señor que después fue de Maqueda, yerno que era del almirante viejo, casado con doña Teresa hija bastarda de dicho almirante, y don Juan Chacón el viejo contador mayor de Castilla, y su fijo el adelantado mayor de Murcia, y el marqués de Moya, comendador y mayordomo mayor, marido de la señora Bobadilla, marquesa de Moya, y sus mujeres, y Rodrigo de Ulloa contador mayor de Castilla, y otros muchos caballeros, y otras muchas y, muy nobles dueñas y grandes señoras. Acompañaban la casa y corte del rey y de la reina en aquel tiempo en Sevilla. Esto he dicho de los de Castilla, dejándolos de la Andalucía, que no menos le acompañaban y servían. Traían en su guarda muchos caballeros y guarniciones con sus capitanes bien ordenadamente, sin reprensión de gente de guerra. Sus alcaldes, alguaciles, y justicias tan concertadas, tan temidas, tan ejecutivas, tan espantosas a los malos, a los ladrones, a los rufianes, a los malvivientes, que por puro temor, muchos fueron a Portugal, y otros a tierra de moros, y Allende se pasaban. Esto digo, porque de Sevilla fuyeron muchos malvivientes en aquel tiempo, que en ella había muchos malos, ladrones, matadores, rufianes, taures, robadores, herejes, y tan arrejados de tiempo, caerán conocidos por quien eran, y con favores de los señores se sostenían. De estos tales dispararon fuera de estos reinos, por temor de la justicia de sus altezas que era muy espantosa a los malos. Muchos jovo que non pararon fasta tierra de moros, y Allende de otros a Portugal.